Hola con todos mis seguidores, visité Perú, Inca Survival Team, Supervivencia Inca en Acción. Acá hemos encontrado en la media de la mar de selva, es un producto que te brinda la más naturaleza, útil para la supervivencia. Acá hemos encontrado el caucho. El caucho, o la savia lechosa, se ha convertido en gel, es descombustible. Acá tenemos una vela natural, que nos brinda la mala naturaleza. Se estira, molía, con el caucho. ¡Suscríbete al canal!